Hola familia NutriWhite, muchos de nosotros cuando vimos la palabra zinc, lo primero que se nos viene a la cabeza es una lámina plateada sobre la cual cuando cae la lluvia suena durísimo. Por lo general no la relacionamos con algo que está dentro del cuerpo humano, pero la realidad es que el zinc va mucho más profundo que esto. Yo soy la doctora Gala Godoy y hoy les voy a hablar del zinc. Este es un metal esencial, el cual es súper importante para formar la estructura de muchas células en el organismo y de muchas moléculas como lo son las enzimas. Más específicamente a nivel del sistema inmunológico, el zinc es esencial para la producción, diferenciación y maduración de células del sistema inmunológico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos un déficit de zinc no se van a producir las células inmunológicas de manera adecuada. ¿Cuáles son estos estados en los cuales va a haber un déficit de zinc? Por lo general los estados inflamatorios crónicos, como la hipertensión, diabetes y obesidad. Y cuando hay un déficit de zinc también se ha comprobado que estamos predispuestos a ciertas infecciones como el sarampión y malaria y también a infecciones respiratorias como las que causan la neumonía. Ahora, ¿por qué últimamente hemos oído tanto del zinc, sobre todo en este tiempo de pandemia? Pues por estudios anteriores que se han hecho con otros tipos de virus respiratorios. Se ha visto que el zinc inhibe la entrada de ciertos virus respiratorios dentro de las células pulmonares y esto le ha inferido el título de antiviral. Se ha visto también que disminuye la reproducción del virus del resfriado común. E incluso en estudios grandes se ha visto que pacientes tratados solamente con zinc disminuyen significativamente la duración de los síntomas del resfriado común. Ahora más específicamente en cuanto al coronavirus, ¿cómo actúa? Bueno, sabemos que el coronavirus, una de las funciones principales de ese virus en el organismo es producir inflamación, tanto local, en el pulmón, como a nivel sistémico. El zinc va a modular esta inflamación. ¿Qué quiere decir esto? Que la va a disminuir, disminuyendo por ende toda la sintomatología que conlleva el coronavirus. Se ha demostrado en estudios experimentales que el zinc disminuye la entrada del SARS-CoV-2 dentro de las células e incluso también se ha visto que disminuye la reproducción del virus. Y es por esto que se está viendo que sus actividades antivirales también pueden actuar contra este virus. Otra de las maneras en las que se ha visto que se puede utilizar el zinc es que él va a modular la producción de los receptores de angiotensina, los cuales son los que utiliza el coronavirus para entrar a la célula. En conclusión, todavía faltan muchos estudios para hacer con este mineral. Pero es una buena estrategia incorporarlo a nuestro día a día para mantenernos protegidos, tanto contra el coronavirus como contra cualquier otro tipo de virus respiratorio.